¿Qué pasa hombre? Muy buenos a todos. Soy el bombero Abenardo, apago fuegos con el nardo. Hoy os quiero hablar de un tema que me trae por el camino de la amargura porque a ver, todos sabemos que cerdos hay en todas partes y cuando hablo de cerdos no me refiero a los animales del campo que nos dan el jamoncito, los choricitos, la panceta y todo lo demás. No, no, no. Yo hablo de los cerdos de dos patas, que son más puercos que los otros, que por cierto en comparación a los guarros de los que hoy quiero hablar son mucho más limpios. Vamos a ver una cosa, ¿en qué cabeza cabe que te montes en un ascensor y empieces a tirarte peros? Pues sí, hay gente que hace eso, pero vamos, en plan de lo más normal. Es que hay gente que, bueno gente, por decir algo, que cuando está dentro del ascensor parece que le entran unas enormes ganas de joder a los que van con él o con ella, porque hay guarros y guarras, y es entonces cuando empieza el concierto. A mí no es que me moleste que una persona se tire un pedo a mi lado, aunque suene a trompeta desafinada. A mí lo que me jode es que el cuescazo huela a mierda, ese olor que se te acaba pegando la misma ropa y te lo llevas a todas partes. Eso es lo que no aguanto, y lo que peor llevo es la poca vergüenza de esa gentuza, que encima, vamos, además de tirárselo, suelta un gemido de gusto como habiéndose quedado de puta madre. O sea, que deja allí el olor fétido, y los que vamos a su lado no tenemos más que taparnos las narices para no echarle la puta o te mueres allí. Pues hace unos días me subí a un ascensor, uno de esos edificios altos de Madrid, y cuando lo cogí en la planta cero éramos unas seis personas. Yo pulsé el botón del piso 20 que era al que iba, y ahora aquello empezó a subir. Pero subía muy despacio, el hijo de la gran puta. Debe ser que iba lento para que la gente pudiera ver a través de los cristales las calles, el piso más o menos, de pronto, un ruido a pedo, de esos que no se confunden, sonó, pero vamos, justo después se oyó unas que nos han gemido de gusto, como diciendo ¡Hala, a oler cabrones! Y joder, se olía, parecía que habían sacado un kilo de pescado podrido, huevo, pocho, no sé, algo así. No se podía ni respirar, nos miramos unos a otros intentando averiguar quién había sido el hijo de la gran puta que nos había jodido al resto. Pero es que vamos, los cristales se empañaron, yo me metí la nariz por dentro de la camiseta y daba igual porque el culpable se quedó en la gloria, es que hace falta ser hijoputa. Así que bueno, entre el cabreo y la necesidad de supervivencia, las miradas asesinas que nos echábamos entre todos, bueno, bueno, es que no ayudaban a averiguar quién podía haber sido el mierdas en cuestión. A mí se me pusieron los ojos llorosos, vamos, como si hubiera estado picando cebolla en la cocina. El ascensor era tan hermético que no entraba nada de aire y el hedor se quedó allí flotando, pero lejos de mejorar la cosa, ¡hostia! El puñetero ascensor va y se queda entre la planta 11 y 12, se detuvo, sin abrirse la puerta y todos empezamos ya, claro, a sentirnos agobiados. La mala suerte fue que nadie tenía que bajarse las plantas inferiores porque de haber sido así habría salido de allí echando hostias y habría subido por la escalera. ¡Pero no, qué va! El ascensor de los cojones se queda trancado entre dos plantas y en mitad del desconcierto de pronto, ¡pah! ¡Utro pedo! Pero qué hijo de puta, me cago en tus muertos más frescos, ¿será posible, coño? Que todavía no nos hemos repuesto del primero ese día a otro. ¡No, no! A ver, esto ya sí que no, ¿quién cojones ha sido el cerdo, claro? Ya tuve que ponerme en mi sitio y hablar, claro, porque allí nos estábamos ahogando todos, pero nadie decía ni pío, que no hay que aguantarse a este tipo de cosas, joder, que se puede ser bueno, pero no, gilipollas. Pues creéis que hubo alguien que pidió perdón, ¿qué va? Allí estuvimos diez minutos insufribles, mirándonos entre todos al borde de perder el conocimiento y nadie se dignó a pedir disculpas, ya que vamos, hace falta ser un pedazo de mierda. Y bueno, al raro ya, aquello se puso otra vez en marcha y cuando se abrieron las puertas había hostias para salir de allí. Pobre del que se metiera después, porque el ascensor parecía una alcantarilla. Así que mi consejo de hoy es que llevéis siempre un ambientador con vosotros, en el bolsillo del pantalón o en el abrigo o donde os salgan los huevos, pero llevad algo porque vamos, en caso de urgencia, os podáis plantar en el careto y alguno se caga por las patas, porque está visto que usar el ascensor puede ser un deporte de riesgo. Y con esto y un bizcocho, a mi novia le como el...